La Iguana.tv Señor Leandro, Ciroáñez Gripa no firmó contrato con Cacerbero para ser su manager. Él hizo y que las veces es su manager entre 2010 y 2012 cuando se separan. Se observa que el ciudadano ha transgredido la ley, no solo por el hecho de atribuirse la autoría de temas trascendentales de Cacerbero, sino que ha realizado trámites ante las autoridades competentes emitiendo afirmaciones que son falsas. Por este delito, este sujeto Leandro, Ciroáñez, nosotros le hemos librado orden de aprehensión por plagio y falsa atestación ante funcionario público. ¡Gracias!